Atención, que continúan los bloqueos en las entradas y salidas de Bogotá y también en otras vías. La Fuerza Pública logró habilitar esta tarde la vía Bogotá-Tunja. Vamos en vivo a la autopista Bogotá-Tunja con nuestro periodista José Miguel Polanco. José, ¿qué está pasando y cuántos bloqueos persisten en Cundinamarca? Malú, a esta hora hay poco flujo vehicular en este importante corredor vial que comunica la capital del país con la capital del departamento de Boyacá. El transporte está siendo desviado por otras vías alternas o las personas que han llegado hasta este punto pueden utilizar el contraflujo que han autorizado las autoridades de tránsito sentido Tunja-Bogotá para que se movilice el transporte particular, el transporte de carga y también el transporte público. Según el último reporte que ha entregado la gobernación de Cundinamarca, a esta hora hay activos 27 bloqueos en esta importante región del país. Fueron varias horas de tensión las que se vivieron en algunas vías de Cundinamarca. Los bloqueos por parte de algunos transportadores y manifestantes han generado por varios días traumatismos en la movilidad, impidiendo el ingreso y salida de productos de la canasta familiar, gasolina y de centenares de trabajadores. En Cajicá la situación no era muy distinta. Los mismos manifestantes les advertían a los pobladores que la vía se iba a bloquear por completo. No se está dejando pasar ni motos, ni carros, que no, que vivo en Cajicá, que vengo de trabajar, no se está dejando pasar. Desde muy temprano la Policía Nacional con estas grúas intentó mover algunos vehículos para normalizar el paso en la vía Tocancipá-Gallancipá. No nos dejan pasar. Pocos minutos después, la vía ya estaba libre para el paso vehicular. Sin embargo, un grupo de manifestantes decidió bloquearla nuevamente y una vez más se desató el caos. Ante la negativa de los manifestantes de despejar la vía, fue necesario habilitar un contraflujo en donde tractomulas, vehículos particulares y transporte público lograron seguir su camino. Yo voy para allá, para la planta Boyacá. ¿Planta Boyacá? ¿Qué le han dicho? No, que ya la agarre, pero está libre, compadre. Uno va a lo que diga la policía. No he podido dormir, imagínense, un viaje tan corto se nos ha vuelto un drama terrible. Imaginen cómo puede estar esa familia esperando a su ser querido para darle cristiana a su cultura. Otros afectados por esta situación en las vías han sido los pequeños y grandes productores de leche. Este hombre diariamente está perdiendo 40 litros de ese producto. Según las autoridades, hasta el momento hay 17 personas retenidas por alteración del orden público y hace pocos minutos la secretaria de Agricultura de la Gobernación de Cundinamarca ha confirmado que hasta el momento hay pérdidas por más de 3.500 millones de pesos. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Supermercados, tenderos y familias enteras en gran parte del país padecen la escasez de alimentos producto del bloqueo de las carreteras. Uno de los sectores más golpeados es el avícola, que advierte que si no se da vía libre al transporte, muchas familias, muchas familias no tendrán con qué alimentarse. Góndolas desocupadas, despensas sin comida, neveras sin abastecer, plazas de mercados solitarias. Ese es el panorama y la radiografía exacta del desabastecimiento en el país. El más golpeado, el sector avícola, que con esta situación evidencia la gravedad del tema. Tenemos 120 millones de aves en riesgo porque no se puede entrar 60.000 toneladas de alimento en diferentes puntos del país. Tenemos 20.000 toneladas de carne de pollo represadas, 180 millones de huevos y tenemos 40 millones de aves en el Valle del Cauca, o Canariño y Eje Cafetero, las cuales están en grave peligro. En Antioquia hay escasez de papa, cebolla, plátano y tomate. En el Valle, productos como el plátano y la cebolla subieron hasta un 700% en Cali. Una encuesta de la firma Movimetrix señala que más del 70% de los colombianos percibe el desabastecimiento de productos de la canasta familiar. A nivel nacional, el 75% de las personas encuestadas manifiestan que perciben una situación de desabastecimiento y se han visto afectadas por ella. Solamente un 25% manifiesta que todavía no lo ha tocado. En las centrales de abastos, la situación es compleja. Todo llega bastante caro, realmente es por la gasolina, los peajes, los fletes, que se han subido demasiado, es realmente por eso. Porque imagínate que traen una bolsa de yuca y ya tienen una cantidad de aranceles. Y en las tiendas de barrio, o no hay comida, o todo está por las nubes. Y huevos llegaron, pero caros. O sea, los poquitos que están llegando, caros. No, no están caros, sino carísimos, hermano. Esto está terrible. La papa se conseguía el bulto a 30, 40 mil. Le acabo de preguntar y me dice que a 150 mil. Según FENAVI, si no se permite pasar los alimentos para las aves, se estima que 12 millones de colombianos no van a tener alimento como consecuencia de la escasez. Varios gremios de la producción también han registrado millonarias pérdidas derivadas de los bloqueos y de la imposibilidad de trabajar con normalidad. Los alimentos se pierden y los mismos productores los están tirando a las calles. Este es un parquedero de camiones cargados de comida que intentaron salir para abastecer las principales ciudades del país. Sin embargo, personas trataron de saquearlo y el dueño del camión hizo un movimiento brusco para evitarlo. Este otro camión transportando leche fue víctima de personas que a las malas intentaron sacar el producto impidiendo su transporte al destino final. Esto es algo que se sigue viviendo en muchas partes del país, por lo que los gremios ya contabilizan multimillonarias pérdidas. Otro ejemplo es el sector de frutas y verduras. Observen ustedes mismos cómo canastas llenas de mandarina se están pudriendo por no poder sacarlas ni regalarlas ni venderlas. Está muy bien el paro y las manifestaciones, pero que los alimentos no puedan llegar a los colombianos, a las centrales de abasto, esto sí no puede estar pasándole a un país que es netamente agrícola. Amigos manifestantes, ustedes desayunan, ustedes también almuerzan y necesitan del campo colombiano. Y es tal la crisis que se vive que una de las empresas más grandes del sector agroindustrial ya presenta problemas. Alpina, en este comunicado, anunció que... Nos hemos visto obligados a suspender hoy el acopio de leche para la planta de Sopo.